esta semana vamos con las reinas del caribe su apoyo e inspiración el éxito de este proyecto ha sido precisamente la no improvisación en el deporte se gana y se pierde y a veces perdiendo se gana vamos con Fabio Reño Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor